¡Curiosos y curiosas! Espero que hayáis pasado un muy buen fin de semana, que os lo hayáis pasado bien, que las medidas del coronavirus os hayan permitido poder estar con vuestros colegas, con vuestros novios, con vuestras novias, con todo en general. Y hoy os traigo nuevas propuestas que me habéis dejado en los comentarios de los últimos vídeos. Sí, ya sabéis, llegan las propuestas. Como siempre, va a haber muchas propuestas, o sea, son varias, como solemos hacer, pero en especial hay una que os va a gustar muchísimo, y esa es... ¡Terraformar la luna de Minecraft! Pero antes, la Rata Burger nos comenta, choca al asteroide más grande con todos los planetas del Sistema Solar. Entonces, vamos rápidamente a buscar la zona de los asteroides, que es la zona de cuerpos menores. Creo que no existe un apartado como tal de asteroides, no, no existe. Y vemos que lo más grande es Plutón, pero igualmente vamos a buscar algo que sea propiamente un asteroide, ya que Plutón, bueno, podemos decir que es un planeta, o planetoide, etc. No nos queremos meter en esa controversia tan, tan importante. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser... Ahora, puede haber utilizado ya el Sistema Solar, ahora que lo pienso, o sea, no sé por qué directamente vine aquí a crear una nueva simulación, pudiendo utilizar el propio Sistema Solar. Le vamos a ir colocando nuestros planetas rápidamente. La Tierra, la Tierra, la Tierra, Marte... ¡Ahí va! El Halley sale volando. Se acerca peligrosamente a Mercurio, va bastante lejos, lento, ¿sí? Y hace impacto, ¿vale? Es muy pequeño, este meteorito, la verdad, es que es muy, muy pequeñito, y además que su velocidad era muy lenta. Le vamos a poner 10 kilómetros por segundo. Volvemos a lanzar otro cometita y le vamos a... Bueno, bueno, Charico. Vamos a utilizar a Charico, ¿vale? Para esta simulación. Vemos que aún hace un buen impacto sobre Mercurio, deja una zona bastante quemadita, pero obviamente no termina con la vida, Curio, porque no hay vida directamente. Vamos allá con Venus, vamos a ver si algún planeta del Sistema Solar... ¡Ostras! ¿Os fijáis que cuando lo lanzamos... Es que este asteroide, que es bastante grande, por cierto, tiene que estar hecho de hielo, ¿no? Seguramente no, no está hecho de hielo, pero es que me sorprende porque cuando lo lanzamos, si os fijáis, pierde como un gasecillo, ¿no? O sea, ¿os fijasteis? ¿Veis? Aquí, fijaos. Fijaos, fijaos, fijaos. Tiene como una cola, o sea, es un cometa. Esto de aquí es un cometa y tiene su propia cola de cometa. Vaya. Nunca habíamos visto un cometa en el simulador. ¡Ostras! ¡Qué bonito! O sea, así es como se ven los cometas de la Tierra. Por eso se ven así, porque sueltan, digamos, una nube de partículas que pueden ser de... En este caso, es que no es agua. Es silicato a secas. O sea, seguramente esté congelado y el calor del sol, el estar tan cerca del sol, hace que se descongelen y lo emitan en forma de vapor. Vale. Le toca el turno a la Tierra. Ahora sí, aquí va a haber destrucción. Aquí puede que... Pues no vale. Ninguno de mis suscriptores se va a ver dañado. Hemos visto que sí que se ha generado una zona de impacto, pero no vemos mayores daños. Vamos a lanzarlo más hacia arriba, hacia Europa, España. Cae... Sí. Cayó justo en España. Y a mí me ha matado. A mí me ha matado. Oye, pues... Coñas aparte. Es un meteorito este de aquí, ¿vale? Vamos a apuntar hacia México. Sí, es un meteorito que aunque parezca pequeño, ¿vale? A escala planetaria, fijaos el daño que hace. O sea, toda esta zona. Ahora... O sea, México ahora mismo estaría más que destruido. España ya ni os cuento. O sea, fijaos. O sea, hemos acabado... Fijaos. Hemos acabado por la visión que tenemos de las ciudades. Hemos acabado con la vida en Inglaterra, Irlanda, Francia, la mitad de Italia, España, norte de África. Y creo que cogemos un poco... No, no cogemos un poco de Alemania. Pero sí que acabamos con parte de la vida de todo el norte de Europa. O sea... Increíble. O sea, un meteorito tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito. Fijaos el daño que provoca en las ciudades. Es que es colosal. Si nos fijamos en la zona de México... Fijaos. Es que fijaos. Toda América Central ha sido destruida. Florida. Texas creo que sí. Texas coge un poco. México. Panamá diría que también. O sea... Todo Centroamérica ha sido destruido. O sea, fijaos. Es realmente destructivo. Un meteorito como este que impactase contra la Tierra. O sea... Es muchísimo, muchísimo daño. Ahora rápidamente lo tiramos contra Marte. No acierto. Y vemos que Marte sí que... Ostras, ¿y esto? Esto es nuevo. Esto nunca lo habíamos visto. ¿Qué es esto? Universal Box 2. ¿Qué has hecho? ¿Has hecho una actualización y no nos hemos dado cuenta? Se ha formado hielo. Esto tiene que ser hielo, ¿no? O sea... Rarísimo. 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 Se ha formado como hielo en la superficie de Marte. Vale. Esto sí que no me lo esperaba para nada. 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 Y ahora sí. Pasamos con esa propuesta que tantas ganas tenéis de ver de terraformar la luna de Minecraft. Y ya nos encontramos en el sistema solar como podéis comprobar con la luna de Minecraft orbitando a nuestra tierra. Como podéis comprobar es una luna cuadrada. Tiene la misma textura que nuestra luna. Vale. Perdona. Dejadme que os lo ponga más cómodo. Así. ¿Veis? Tiene la misma textura que nuestra luna. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser terraformarla. Empezando dándole la masa de una tierra. Tiene ya más radio que la propia tierra. Y vemos, vemos. Periodo de rotación. Un día. Vale. Está bien. Está bien. Movimiento ya nada. Vale. Necesitamos darle un poquito de hierro. Un océano de agua. Bueno. Tiene demasiada agua. Dos océanos de agua va a ser más que suficiente. Una atmósfera. Y por aquí ya nada más. Similitud con la tierra. 0,35. Obviamente vamos a tener que esperar un poquito más. Ya que todos estos cambios que estamos haciendo y no nos deja cambiar la temperatura. Uh. Esto es raro, eh. Guardar este objeto. Abrir carpetas de objetos. Vamos al usuario. No, no. Vale. Vamos a esperar a ver su temperatura. Si es capaz de aumentar. No. Vemos que su temperatura está a menos 270 grados. O sea. La luna de Minecraft ahora mismo está terraformada. Vale. O sea. Efectivamente. Está terraformado. Tiene los mismos datos que la tierra. En cuanto a masa, radio, composición, atmósfera, etc. Todo es igual que la tierra. Y vosotros os diréis. Pero. Si está todo igual. ¿Por qué el parecido con la tierra es de menos de un 1%? Y aún por encima la probabilidad de vida es de un 0%. Bueno, pues como ya os expliqué en el vídeo de que Minecraft existe en nuestro universo, que os lo dejo por cierto, por aquí arriba a la derecha, por si aún no lo habéis visto, pues se trata de que el mundo de Minecraft, el sol de Minecraft y la luna de Minecraft son posibles. Sí, pero en un universo distinto al nuestro, un universo paralelo, que tuviera unas leyes físicas totalmente distintas. Como podéis ver, la luna de Minecraft es cuadrada. Pero la tierra es una esfera. Bueno, no es exactamente una esfera. Es más bien como... Imaginaros, tenéis una pelota de goma, pues la apretáis un poco por la parte de arriba y por la parte de abajo y eso sería más bien la tierra. No es 100% esférica, no hay nada perfecto con el universo. Entonces, ¿cómo puede haber vida en un mundo cuadrado? ¿O cómo directamente puede haber similitud entre un mundo cuadrado y la tierra cuando las leyes físicas son totalmente distintas? O sea, un mundo cuadrado no tiene sentido. La propia ley de la gravedad impide que un mundo sea cuadrado. Pero, no pasa nada, podremos viajar en algún momento de nuestra historia como seres humanos. O puede que ya no como seres humanos, sino como otra cosa más avanzada aún. Podremos viajar a un universo donde las leyes de la física sean distintas y podamos efectivamente encontrar un mundo como Minecraft. Así que, propuesta intentada, aunque las leyes de la física se oponen a nosotros como podéis estar comprobando. Propuesta intentada y pasamos con la siguiente. La siguiente propuesta es realmente titánica. Tan titánica y tan grande que no cabe prácticamente en la pantalla. Y nos la deja Marcos Gallardo, que básicamente, de forma muy resumida, lo que nos pide es que hagamos un planeta muy, muy caliente. Pero sin utilizar ningún tipo de cheto ni de truco. Sino únicamente utilizando estrellas. Pero bueno, no te voy a mentir Marcos, tío. Bueno, la próxima vez, mucho texto en el chat. Ya te lo dejo ahí. Venga, mucho texto, hombre. Mucho, mucho texto tenemos aquí. Pero mirad cuánto texto, por favor. O sea, es que este... Yoga se va a quedar. O sea, ya os lo he visto. Yoga se va a quedar ahí durante toda la propuesta. Porque de verdad, mucho texto tenemos en esa propuesta. Pero ahora, en serio, vamos allá. Vamos a hacer esa propuesta. Y es, vamos a calentar la Tierra. Siempre tiene que ser la Tierra lo máximo posible. Por ello he cogido la estrella más caliente de todo el simulador. Está a unos 20.000 grados. Como podéis apreciar, a 20.000 grados. Nos metemos zoom. Y esta Tierra, que no lleva más aquí que un par de segundos, ya está ardiendo totalmente. Como veis, toda la cara que da hacia la estrella se pone de color azul. O sea, esto es salvaje. Aquí vemos una gran diferencia entre una zona muy cálida y una zona mucho más fría. Para ser exactos, por favor. Ah, claro, estamos en explica, no en la Tierra. Vale, ahora sí. Fijamos, 14.000 grados al sol. 20.000. En la noche. O sea, una locura. No, lo siguiente. Y aún podemos poner la Tierra más cerca aún. Y ahora la vamos a poner un poquito lejos para comprobar esa diferencia. Vale. La Tierra que hemos colocado cerca ya ha sido destruida. O sea, ha sido destruida literalmente. Nos la hemos cargado. Esta no ha tardado. Es que no tarda en nada. O sea, se desintegra. No podemos acercarla más. Este es el límite. Y no puedo acercarla más. Si le acerco más, la Tierra se desintegra completamente. O sea, ya estáis viendo. La Tierra se está desintegrando. Esta que está más lejos. Sí que es lo que tarda más en ser calentada. Está lanzando un montón de partículas en el espacio. Pero, la que es un escándalo. Y es bonito. O sea, realmente es muy bonito de ver. Es esta Tierra de aquí. Porque como veis, tiene una zona totalmente ya más azules. Y como ya habréis visto de otros vídeos, cuanto más caliente esté un objeto, se pone más azul. Cuanto más frío está el conjunto, lo más anaranjado, más apagado. Igualmente, que esto está a 2200 grados. O sea, la Tierra ahora mismo tiene la misma o más temperatura que el Sol. O sea, para que lo veáis. Lo vamos a hacer rápido. El Sol. No, le he cagado. He cogido el Sol entero. Vale, vamos a ver. Ahora, venga. Sol. Ya. Aquí está el Sol. El Sol está a unos 5000 grados. Esta Tierra está a una temperatura media de 7000 grados. O sea que, ya me estáis contando. La temperatura más baja en la Tierra son 3000 grados. 3000, no. 2300 es la zona más baja. Pero claro, la más cálida son 15000 grados. Muchísimo, muchísimo más caliente que el Sol. Y me gustaría que me dejarais en los comentarios qué opináis de hacer una simulación y ver qué es lo que pasaría si intercambiamos el Sol con otras estrellas. Os leo. Dejadlo en los comentarios. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista.